Bueno, y tengo invito en este momento al caballero Daniel López Casarín, porque hay un tema en los deportes que no voy a aventar, tiene que ser un especialista en ello, un retiro, ¿no? Uno de los más grandes retiros sin duda alguna, que es... bueno, gracias, para sentirme más importante, ¿cómo ves? Exacto, no, 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 usted es importante siempre, un retiro importante en el deporte. Sí, se fue Roger Federer, pues el viernes pasado se va como uno de los tenistas más grandes en la historia del deporte blanco, con 41 años de edad, con 20 Grand Slams, un retiro además envuelto con amistades, como por ejemplo fue Rafael Nadal, y eso también te hace ponerte a ver que hay algunos que se van a estar yendo también ya del deporte, como por ejemplo hoy que juega la selección mexicana, Andrés Guardado va a ser uno de esos jugadores que después del Mundial de Qatar ya lo dijo que se retira de la selección, y es un hombre que marcó una década, porque por ejemplo, para darte un datito, va a superar a Claudio Suárez, Claudio Suárez que tuvo 178 partidos con la selección mexicana, pues ahorita Guardado tiene 176. Fíjate que tú me estás dando una información y te tengo aquí invitado por eso, y me gusta que me platiques estas cosas, pero también yo tengo que meter aquí un golpe a los encargados del deporte, se están retirando aquellos que fueron apoyados en tiempo y forma. Exactamente. Que se les dio el apoyo cuando la edad, el cuerpo, la mente lo permitía, y se volvieron grandes estrellas que hoy dicen, me retiro. Pero 41 años retirarse, estamos hablando que se retira bien, chavo. Claro. Pero el tenis, ya esa es la edad para retirarse, los futbolistas tienen otra edad para retirarse, pero es cuando te apoyan bien. No de repente cuando eres amigo del que dirige la lana del deporte y todo eso, te lo dan la lana a los 45, ya no sirves para nada, más que para ser público y aplaudir en una grada. Los deportistas hoy nacen a los 12, las niñas chinas. Las niñas chinas, ahí sí, que la verdad es que... O sea, ya del parto de su mamá las ponen a hacer piruetas para llevarlas a la cuna, no me friegues. Sí, eso sí, no, y ahí sí no les queda de otra porque ni buen apoyo, pero lo que tú dices es claro, o sea, Roger Federer lo mandan a la Academia Suiza cuando tenía 13 años y todavía estaba con la familia, pero lo apoyaban, estaban los tenistas, los visores que lo vieron. Allí alguien que lo vio dijo, este cuate le pega la raqueta, bien, hay que enseñarlo a jugar perfecto. Lo lograron, es un cuate que se retira con todas las glorias del tenis. Y no le cobraban por jugar, al contrario, le decían, ¿qué necesitas? ¿Necesitas más apoyo económico? ¿A poco le dejaban el dinero, no se lo quitaban? No, no se lo quitaban. Ay, guay. ¿No tenían que dar una lana para arriba? No, nada, fíjate. Guau. Hasta le daban equipo. No. Sí, las raquetas y las pelotas, todo lo que necesitaba. Guau. Sí entiende que estamos hablando de sarcasmo, ¿verdad? Pero bueno. Guau. ¿Qué tal? Esto es un pleto que yo tengo desde hace mucho tiempo. Y alguna vez platicado con Ricardo Salinas, decía, Ricardo, se vayan a hacer una comida, que se me hizo importantísimo. ¿Por qué no nos dan a los empresarios equipos deportivos para hacernos cargo de ellos y que las olimpiadas vayan preparados a todo? Y él decía, por ejemplo, Electra un día se hace cargo ya del básquetbol. Sí. ¿Cuál es la chamba de los basquetbolistas? Esto te estoy hablando hace como 20 años, que tuvimos esta comida y me quedó muy grabado. ¿Qué van a hacer los de básquetbol auspiciados por Electra? Pues tienen un salario por jugar básquet. Tu chamba es jugar básquet porque tienen derecho a casarse, a comer, a estudiar, a tener una vida. Exacto. Pero no la tienen y la tienen a la mitad porque tienen que comer, estudiar y hacer más cosas, casarse o tener familia o lo que quieran. Pero medio hago deporte y medio trabajo porque quiero comer. Y si alguien te contrata para que hagas buen deporte, cuando llegues a las olimpiadas vas a hecho un pro. Claro, es lo único que tienes que preocupar de los verdaderos resultados y no de ver si puedes darle de comer a tu familia. Exacto. Y entonces lo que menos importa es dedicarte a los cazas. ¿Tú haces un deporte? Sí. ¿Qué te gusta? Todavía juego fútbol, pero ya más de manera... Me imagino. O sea, no, pero juegas fútbol, pero en un plan de diversión. Exactamente. Ya no esperas ser campeón de... No, no, no. Vas para desestresarte y que te rompan las espinillas, ¿no? Exactamente. De eso se trata. Cuando se va con el equipo de a quien corresponda, luego eso sucede. Bueno, quiere que lo compre, pero no va a comprar su carta. No va a comprar su carta, estamos en eso. Hoy tengo ya dos excepciones. Es este que es mal agradecido con su suegro y tú que quieres que compre tu carta, pero bueno, está bien. Pero ya no vas por pleito. Eso está rico, vas por rico. Exactamente. Sabroso. Pero los chavos hay que apoyarlos y atención al gobierno federal, atención a los encargados del deporte. Urge meter a la gente, a los deportistas, a los niños deportistas, apoyarlos para que nos representen, no para que den pretextos de por qué no trajeron oro. Porque no son malos, sino ya están viejos. Así es la cosa. ¿Y hoy fútbol? Sí, hoy fútbol, 8.45 México, la selección azteca ante Colombia. Un amistoso más para convencernos de que vamos a hacer cosas importantes. Esos de amistosos, cuando veo que nos rompen en los híconos amistosos y me da como, pues no que era de cuates, güey. No que íbamos a ir de cuates, no que íbamos a un empatito, una cosa así. No que íbamos a poder repartir goles y mostrarnos, claro. Que aquí en tu casa, bien felices. Madre, está tremenda. Pues no, 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 pero va a ser fuerte. No se puede. ¿Quién va a ganar? Pues un empate. Ah, sí es amistoso este. Sí. ¿Cómo se empate, desgraciado? No. Bueno, pues Miguel, gracias, te lo agradezco mucho. Muchas gracias por tu comentario. Qué bueno que se retire este hombre, 41 años, es muy joven para la vida humana, pero ya es grande para el tenis, ya vienen nuevas generaciones, escuincles de 12 años que le pegan al tenis maravillosamente. ¿Sabes quién juega tenis muy bien aquí en Azteca? ¿Quién? Que es muy bueno para el tenis, Pato Borgetti. Ah, sí, no sabía. No, nadie se lo imagina, hace cosas bien hechas del Pato, pero bueno, saludote al Pato. Saludos. No, nada más te platico. Claro. Volvemos, ya lo haces por el placer de hacerse deporte, a mí me gusta el golfito, pero son cuestiones que le hace uno por gusto. Sí, claro. Ya no voy a, Tiger Wood y yo ya jugamos igual. Sí, pues ya te cansaste, ¿no? Un ratito. No, no, él ya es el que se cansó. ¿Y cómo va, Tiger Wood? Le pegamos igual, pero él sí sabe dónde dejó la bola. Es la diferencia, hermano. Es la gran diferencia. Pues, mi gracias, te agradezco mucho que estés con nosotros. Y si usted sabe de jóvenes deportistas, sigamos exigiendo a las autoridades apoyar a los niños deportistas para que cuando lleguen las cosas grandes del deporte, tengamos resultados maravillosos. No pretextos de por qué no lo lograron, porque quienes están en pretextos seguramente los apoyaron cuando ya eran grandes.